Un ídolo del fútbol, que lo más probable se vaya nominada al Oscar por el Fútbol de Santos. Estamos muy contentos, muy felices con esto. Y miren dos películas más que voy a cantar. Qué bueno. Te estaba preguntando acerca de tu papá y de su salud. Hemos estado platicando con él, dice que va mejorando mucho. ¿Has platicado tú con él? He estado tan ocupado, estaba haciendo entrevistas para la película en Centroamérica y todo, que vengo llegando y aquí andamos. Pues ahí estamos, ahí estamos. Ahorita vengo a platicar de mis cosas, de las novelas y las películas. Gracias. Hola.